Hola que tal a todos yo soy Lia Kazumaru en este canal que es Nowhere que trae vídeos de muchos videojuegos y vamos a continuar con la serie de Implosion en la parte que nos quedamos ayer bueno aquí tenemos la misión número 7 del capítulo 1 que es Oxido de Hierro, he leveleado un poco a Avalon a nivel 11 no es mucho para poder equipar la mejora que teníamos anteriormente disponible para el sistema ARK teníamos equipada el escudo electrones nivel 6 de categoría normal por lo que parece y equipamos esta de categoría excelente de nivel 11 llamada energía de punto cero mejora del factor TORI como vemos si las comparamos pues realmente nos aumentó en 5% el blindaje resistencia en 14% y escudo 9% así que dejándonos un total de 28 para resistencia escudo 150 blindaje 4 realmente estos números no sé cómo traducirlos en en daño bueno en resistencia y así pero bueno vamos a dejarlo por de lado en este momento y vamos a continuar con la misión elegimos a Avalon que sólo podemos jugar con él cuando un sede active un campo rojo de protección adopte acciones evasivas hasta que creo que hasta que esto pase Avalon hay una rinfa están adexadas entre tú y el almacén proceden tan rápido como puedas necesitamos las ubicaciones de las balizas dales lo que necesitan entendido como decía pues nos ponen consejos para pues digamos no perder tan fácil y de hecho hace un rato en las primeras misiones me tocó pelear contra una de esas cosas rojas y yo estaba ignorando totalmente cuando se ponían rojos así que es importante leer porque te puedes enterar de muchas cosas así al leer cosas que a veces crees crees bueno no saber pero quedas por hecho y realmente no eran así continuamos por aquí y bueno aquí estas oxadas me parece que mueren por las sierras creo que estas sierras son más grandes de lo que eran las primeras que vimos la verdad no me di cuenta no me di cuenta pero volvemos a dejarlas largo y vamos a encargarnos de estas cosas hay que tratar de evitar recibir daño porque este para conseguir insistencia creo que hay que cumplir ciertos objetivos como por ejemplo no recibir tanto daño o destruir creo que eso ya lo había mencionado destruir estos ambitos de aquí todos en mi mapa pero hay que darle una vuelta bien al mapa pero creo que eso lo podemos dejar de lado y si vamos a esperar para poder esclar todo no 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 temo adiós a la insignia de no recibir daño ni modo así es esto así pasa no bloqueé la puerta y ahora aparecen una de esas cosas grandes búfalo y vamos a dispararle oh maldita sea eso así que son las primeras y activamos una re-injaltación temporal para facilitarnos la aniquilación de esa cosa y utilizamos los escudos también para hacerle más daño jajajaja y acabar rápidamente con él como lo ven no nos causó ningún problema pero este no se quiere morir y bueno vamos a dejarlo destruimos sus balas me estoy quemando aquí bueno ya que ya me importa tanto con los daños aunque bueno obviamente si entre menos daño reciba más o mejor calificación me da aquí necesito una habilidad de hackeo que no tengo incluida en mi traje que puedo equipar pero no he querido equipar porque me reduce ser estas características y puede que algún momento las necesite porque seguramente en esas habitaciones den algo especial pero bueno vamos a dejarlo así vamos a luchar con lo que tenemos y continuemos esas cosas me molestan mucho porque disparan no me resumen porque yo también puedo dispararles aunque ya me acabe la munición y vamos a deshacer más de esquivamos no podemos esquivar ahora estamos detectando una señal que no hemos captado antes lo que sea que haga esta plataforma será ser primero en descubrirlo genial me encantan las sorpresas y listo continuemos aquí seguimos aquí el este y ojo dios mio esa cosa es muy grande hay que tener mucho cuidado bueno como les había dicho yo ya me he enfrentado contra estas cosas porque ya había empezado el juego hay que tener mucho cuidado con ese brazo de fuego porque nos puede hacer bastante daño de hecho hay que más o menos que calcular un poco de tiempo cuando lo enciende y luego esquivar para poder evitar ese ataque que realmente nos aturde y si baja algo del escudo y bastante vida en este caso vamos a activar la dilatación temporal y los escudos que hacen daño para tratar de alquilar esa cosa lo más rápido que se pueda hacemos los golpes necesarios destruimos su escudo y hay que también mientras esta si a veces es vulnerable pero hay que tratar de esquivar cada golpe generalmente se trata de analizar los patrones del del de los monstruos ahí bajo tienes mio ven ha golpeado mucho fuerte como que no se tu empiezas a ahogar y tu mismo te das cuenta cuando debes de esquivar y bueno parece que ya este predate no nos va a durar mucho para este rato listo lo matamos estaba eliminado procede con la coordinación del marcador y espera las instrucciones para llegar a alguno a ser listo terminamos esta misión y llegamos al destino listo 1.9% listo lo dije y tenemos estas mejoras que pues aparentemente no no brindan mucho muchas cosas buenas así que vamos a pasarlas sin revisarlas y vamos directamente a la zona final aquí tenemos un jefe hasta yo creo que la portada le indican pero vamos a ver que nos aparece Avalon esto ya está equipado esto no nos produce mejoras y no, definitivamente no equiparemos esto y en el núcleo central tenemos esto pero no, realmente no nos conviene así que vamos a dejarla nos metemos a la misión final con Avalon con quien más, no podemos elegir a nadie más ya no leí el tip medio flojera si, esa cosa es enorme es más enorme de la anterior no sé qué decir Avalon, cambia el protocolo de largo alcance tus nanomáquinas pueden reconfigurar cualquier grafeno incontaminado o metales carbónicos que puedas he visto este hexada antes mantente alerta en sus sensores de proyectiles esta plataforma dispara material fosfórico la IA calcula la trayectoria maritenta alejada de los marcadores genial ahora me están lanzando bolas de fuego hay que esquivar esas bolas de fuego y hay que tener cuidado con esa lanza de fuego que lanza que nos atornen bastante ahí se promueve la cabeza y nos acercamos para golpear a golpear mientras se recupera y en ese momento hay que esquivar vamos a regresar a golpear volvemos a esquivar hay que tener cuidado con esas cosas de fierro realmente no sé si al momento de que caigan nos hace daño y hay que tener cuidado con sus bocas porque son las que bastante molestian pero bueno parece que podemos hay que esquivar podemos con el fácilmente ya llevamos casi un cuarto de vida hay que empezar esquivando destruamos se nos está tronando el escudo y activa un plan de hidratación temporal para ganar tiempo creo que va a escupir fuego y esta no dura mucho así que hay que alejarnos lo más rápido posible estamos a tres cuartos de escudo así que vamos a tomar acciones evasivas hasta que se recupere nuestro escudo estamos casi a mitad de vida del enemigo entonces creo que podemos vencerlo con tantos problemas ya tenemos casi un escudo pero habrá que esperar un poco más listo estamos casi completamente hay que esquivar este ataque porque puede causarnos bastante daño y cuidado con la cabeza se darán cuenta que al ver las animaciones sabrán como va el ataque así que ustedes podrán esquivarlo sin problemas y activamos la dilatación de nuevo para golpearlo y hacerlo lo más rápido posible el daño debería haber activado esta cosa también y se desactiva así que hay que esquivar ojo ojo podemos atacar podemos atacar debería acercarme más no durará mucho ya no aguanta mucho hay que dejarnos hay que dejarnos y podemos separarle poco el protocolo balístico y esquivamos bien cuida con la cabeza seguimos golpeando ya casi se nos recarga la la diga del escudo cuidado con la lanza estamos muy bien y hay que rellenarlo un poco más nos dio bien hay que activar esta cosa estamos a punto de derrotar esa cosa pero no podemos recargarlo no podemos utilizar los escudos que hacen daño así que bueno habrá que seguir haciéndole daño con los ataques grupo a cuerpo hay que esquivar esos misiles para no tener problemas mientras estamos lejos esquivamos ahora bien bien lo tenemos muy dominado no hay tanto problema y sus misiles ni siquiera caerán cerca hay que esquivar porque seguro que va a ser un ataque y ya se los dije aún no se alcanza con sus llamadas esas cabezas gigantes y nos vuelve a golpear esa llamada pero él está prácticamente aniquilado y todavía activa nuestra vida por si es necesario pero no bueno muere estás muerto bueno primero es que no jugué esa cosa casi me mata pero ya está muy bien avalón asegura a los agentes químicos y reúnete con el con el representante civil Jake esto es todo cumpliste bien tu parte y también lo haremos nosotros hay un centro de investigación en el círculo antártico los científicos allí sabrán la ubicación de todas las balizas el doctor millar nos dijo que eran balizas de comunicación de manera que pudiéramos encontrar el resto de la humanidad cuando dejaron la tierra avalón aquí es control transmitiendo coordenadas procede de inmediato a tu marcador entendido control lo siento pero no hay tiempo para explicar todo esto mi gente vendrá a buscarte cuando esta crisis haya sido erradicada o evitada no alcance a leer terminamos la misión pues en un tiempo aceptable con un daño pues relativamente aceptable y parece que ahora sí conseguimos este otras tres insignias que no tenía y de hecho aquí nos dice los escondidos por ejemplo velocista completar el nivel en 140 segundos eso significa que es un poco más de dos minutos habría que hacerle bastante daño para poder lograrlo pero por el momento parece que no lo podremos lograr con este daño que hacemos las escondidas cero escudos utilizados en el nivel en modo difícil eso lo veo un poco complicado pero pues con la práctica yo creo que se puede lograr sin corazón cero daños recibidos cero daños recibidos en el nivel vaya traducción veterano completar el nivel en modo difícil bien inmortal completar el nivel sin revivir bien hecho tocamos pantalla para continuar y ahora estamos en el capítulo 2 vamos a ver la pantalla son diferentes como ven capítulo 1 y capítulo 2 capítulo 2 infierno congelado círculo ártico y bueno continuaremos con esta serie en otro episodio hemos terminado del primer capítulo de la serie como insisto espero que el juego les esté agradando que incluso los motive a apoyar esta compañía a estos desarrolladores comprando su juego para que nos sigan trayendo entregas tan interesantes como esta yo soy Leaka Sumaru y nos vemos hasta la próxima y y y y y